Veo, veo Genial Una cosita Y qué cosita es Empieza Con la A Que se va Al parte No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría del amigo No, 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 no Veo, veo Genial Una cosita Y qué Y qué Con la A Que se va En el camiento No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la E de la noción Estudiamos la expresión Entonando esta canción Encontramos la verdad Y No, no, eso no Con la I nuestra ilusión Va intentando imaginar Con el sol y la inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo Eh, eh Empieza Escuela Empieza La, na, na Esa, la, na, na Esa, la, na, na No es así Universo Se unió Con la U de la unidad Veo, veo Eh, eh Y mi cosita Y mi cosita Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Final Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí, sí Sí, sí Cha, cha, cha Bravo Bravo Aplausos Bravo Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!